Oh, bachaca es bebé Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son La chata me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar en mis copas a guardar bien su olor También el tequila blanco con su sangre de sabor Ay mi amor, de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta tocar guitarra Watch out guys Música Música Música